Daniela, pícale Hola, mi nombre es Roma Belis y estas son las new KGM Adelantando el business thinking llega Futures Thinking Más allá de ser productos, no puedo, no puedo, no entiendo Yo tengo, yo tengo Please Primera noticia, tenemos el primer meetup de Speculative Futures Donde ahí están algunos amigos como Leslie Caballero, saludos para ella Donde el tema es Futures Thinking ¿Qué diferencia tiene en cuanto al design thinking? Bueno, se trata un poco de predecir el futuro Y ver cómo es que los productos que estamos haciendo Impactan en cómo la gente piensa, actúa y cómo termina pues siendo la sociedad La fecha va a ser el 28 de junio a las 7pm en el espacio de Rivo Bolsa de trabajo, novedades para la gente que esté buscando chamba O que quieran nuevas oportunidades Acaba de abrir dos puestos, un puesto de UX, un puesto de UI Y puedes comunicarte con Strikeredia por Facebook En la descripción también dejo ahí el link Para ver que envíes ahí tu portafolio Y cheques pues si es el espacio ideal para ti Si quieres ver más de la bolsa de trabajo Te recomiendo que te suscribas ahí donde está el botoncito Y actives tu campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas oportunidades laborales Y estas son las noticias de los videojuegos Mi nombre es Wellintention y aquí en KGDM sabemos que te encantan los videojuegos Así que vamos con la primera Pokémon, el juego más odiado del E3 Todos los Pokémon que habías recolectado ya no podrás intercambiarlos ni meterlos a este juego Y por eso la comunidad Pokémon está muy pero muy molesta Entre otras noticias los Battle Twats Si llegaste a jugar este juego ochentero súper difícil y súper genial Pues ha cambiado su estética Y por lo tanto este juego también es uno de los más odiados Dentro del ranking de los haters Siempre la gente, ¿no? O sea, si le gusta algo no dan like Pero si odian algo al toque es su dislike Que no me gusta que esto que lo otro Bueno, esas son las noticias Si quieres más noticias no olvides estar suscrito Para traerte lo mejor de los videojuegos aquí en KGDM ¡Qué buen noticiero!